Renfe y Adif han anunciado el cese de dos responsables de ambas compañías por el error en las dimensiones de los trenes de cercanías en Cantabria y Asturias. En concreto, Renfe ha cesado de su actual responsabilidad en gestión del material en la Dirección Técnica y de Operaciones, al que era gerente de área de gestión de material de Renfe Viajeros en el momento de la gestación del proyecto de trenes de vía estrecha. Adif, por su parte, ha cesado al titular de su Jefatura de Inspección y Tecnología de vía como medida preventiva a la espera del resultado de la auditoría anunciada por la ministra de Transportes. Ambas entidades han asegurado que colaborarán con absoluta transparencia en esta misma y valorarán sus conclusiones para proceder a los ajustes organizativos de carácter definitivo que se recomienden. Fue el pasado sábado cuando la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció ceses inminentes en Renfe y Adif para depurar responsabilidades por el error de los trenes para la red de cercanías de Cantabria, que tenían que llegar este año y que se retrasarán al menos hasta 2025 por un fallo en su diseño.